Hasta estos momentos tenemos conocimiento, ¿verdad?, según la Unidad de Recursos Humanos que les cubre a 82 personas, de las cuales hasta que yo tenga legalmente, ¿verdad?, acreditado por parte de Servicio Civil de que estas personas están bajo de este régimen, ya se emitió una circular donde sí se les va a pagar a esas personas y a los que no tienen, no están bajo ese régimen, pues que presenten ante la dirección del Instituto Nacional Penitenciario, ¿verdad?, su documentación para poderles hacer efectivo su pago de 1.100 lempiras y darle cumplimiento a dicho decreto. Pero sí yo le quiero hacer un llamado a los empleados del Instituto Nacional Penitenciario que cumplan con sus labores porque el Instituto Nacional Penitenciario, por parte de la dirección, va a cumplir tanto con las sanciones administrativas como penales por estarles vulnerando los derechos fundamentales a los privados de libertad, de no llevarlos a audiencias ni llevarlos a sus citas médicas, ya que muchas audiencias fueron suspendidas el día de ayer y fue requerida por muchos fiscales como jueces el por qué estas personas no estaban siendo llevadas a las audiencias. Ya esto se puso en conocimiento a la Fiscalía de Derechos Humanos como al Ministerio del Trabajo para que se hagan las investigaciones correspondientes, tantos a dichos empleados como también a las autoridades de esta institución y poder resolver dicha situación que ya estos son cuestiones que se deben resolver administrativamente por parte de la dirección porque también la dirección del Instituto Penitenciario ya sostuvo reuniones con la Secretaría de Finanzas, también con la unidad administrativa de esta institución para ver si contamos o no contamos con recursos para poderles pagar a las personas, su derecho a las personas que lo tienen y que están bajo el régimen de servicio civil.